El rebote queda para Salgueiro, Salgueiro, Orsusa, Villagra, golpe de cabeza y otro cabecazo de Recalde, otro córner para Nacional Mábalos para meter el centro Viene el saque de Quina, busca ya que... Desacó la pelota el defensor, Recalde, insiste Villagra Daria Pablo Velázquez, Esperacurio Villalba Sudamérica retrocediendo dos en la conformación de la barrera Viene el toque de Camacho, adelantó ahora para Alberto Mete el enganche, se viene Guaraní, Alberto apunta, tira, centra, media altura Está sacando la defensa Viene cerrando Recalde, complementa Sosa, Alberto pelea, gana a fondo de cancha Pícale Federica ahora, el Piro Contrera, que viene, escapó, giró y tocó Se viene para Guaraní ahora, al centro, largo, arriba, cabezazo defensivo Cierra Federica Acuña, va sacando con todo Velázquez Se va el partido en Sajonia, Correa Y este vuelve a reaccionar, que bien, el golero Solense Tremendo, tremendo Agutín Silva, se mete Josué al área Cerro dejó pasar la ocasión de empatar el partido Larga sigue Pereira, aguanta Pereira que toca, Cecilio se esfuerza, alcanza Va Cecilio Domínguez, mete el centro de zurda para Memo, rechazó Recalde Insiste Raúl, juega para Josué, Josué dentro del área, capó Josué Golpe de cabeza defensivo, insiste Roquita, que bien abrió para Cecilio Está en el área y cómo termina, y va Cecilio, toque para Alonso Alonso, muy marcado, Alonso y un taco Saca Sol Intenta el contragolpe amarilla Costado, Vladimir Duarte Ya levantó Duarte, va para la marca Rúa Viene el golpe de cabeza de Brites, ganando, busca de Quintero Marca cerrando, en el fondo rescaldo al costado Pelota sobre la punta No se fue el balón Ahora sí, ahí saca, pelota que rebota Y termina sacando la defensa, intenta de vuelta a Brites Carga general, Brites centro Empata en camino, balón que pica, el medio marca Cerrando con los justos, en el fondo de Arrua Y hay un jugador sentido en Sol de América Correcto el árbitro, y ahora le está costando Está mejor, hace ya varios minutos Está mejor en la cancha general El centro, viene el golpe de cabeza de defensa Salida para Sol de América, bajando el Pinti Álvarez Recogiendo la pelota, Pinti sale El toque sobre Willy Willy, engancha Willy, escapa Willy Está, está, está Willy, el centro El remate de Fridi Y la sacó este guerrilla Aparece Eri, Cristian Van a buscar el golpe de cabeza Mencia también en la zona caliente Mendoza, el centro Defiende, quita Recalde Tiene buen juego aéreo Recalde Y está el contra Palau que juega por izquierda La aceleración de Camacho Ahora, y va Camacho Sigue Camacho, Camacho para García García, García que le pega Gana el córner Guaraní está muy... Está defensivo de Velázquez El rebote para Montiel Buena devolución de Araujo Montiel y el centro Pasado Golpe de cabeza defensivo Y luego Miño controla Y saca en forma de legado El rebote quiere Leizamón Recupera Leizamón Profundiza Marca el defensor Recalde Ahí lateral Y con mucha solvencia Araujo Puede girar Araujo Deja para Guerrero Que solo está sobre el otro lado A ver, ¿lo vio? ¿No lo vio? Sí, lo vio Pero no pudo cruzarle Al compañero Franco La pelota para el Chano Candia Tiene el esférico limpio En la mitad de la cancha Mete el pase profundo Para que se venga Por allí Riveros Le cayó al hombro Esa pelota El número 5 Rección Lucho Cáceres Tocó Riveros Se pasó Pero le queda Rodi Ferreira Rodi prepara El centro Viene del envío Al área Le queda Riveros Pico fuerte Y termina por línea final Abraza El banco de Sol América Ramírez y el córner Autoriza el árbitro Va al centro Pelota al medio Balón que rebota La uso quería Marca cerrando en el fondo Pelota arriba Golpe de cabeza De Targas Corre Fabio Escobar Se viene Rubiño Escobar Con la pelota Levanta la vista Coloca la pausa Escobar y el centro Golpe de cabeza Defensa Marcando Jiménez Para Sosa Sosa y la salida Tampo rival Tiro de esquina Eso No, no, no La falta Tiro de esquina Viene la pelota Para Montiel Que mete el centro El cabezazo de Recalde El rebote queda para Araujo Que no podía Sosa Hacía para Franco Y otra vez Para Jiménez Va a ganar El delantero Se viene el capitán No tiene perfil Ahora sí coloca Al medio No encuentra a nadie Termina Deportivo Luqueño Está interesante el partido Deja para Vladimir Marín Se desprendió Marín Ataca Luqueño Vladimir Marín Mete para Arevalo Sosa Perdió con el defensor Recalde Y aquí se viene Sosa Com Tiro de esquina